buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración vamos a ver un corto vídeo donde vamos a revisar esta refrigeradora de marca cetron o cetron de frío húmedo o de escarcha la acaba de traer el dueño es el cliente que no lee la vamos a entonces a conectarla porque dice que la tenía en uso y estaba trabajando y de pronto pues ya no lee lo más vamos a ver qué hace y qué no hace ya la conectamos a la corriente eléctrica vamos a ver entonces aquí habíamos que está el foco está el foco encendido está aprendido funciona bien pero dice el cliente que no lee la veamos el termostato que es lo primero que vamos a revisar ya por energizado un refrigerador tenemos que revisar que el termostato esté en un número que puede ser siete o en escala media puede ser cinco o cuatro ahí vamos a ver en siete ahí debería estar funcionando pero no calienta esta condensadora la trae a los lados este tipo de refrigerador así que vamos a tener que destapar allá donde va el compresor y para revisar el relé ptc y el protector térmico porque energía eléctrica si le está llegando posiblemente no tenga problemas el termostato ya lo vamos a averiguar entonces vamos para allá al compresor entonces ya quitamos el clip de la tapita donde va el relay electrónico y su protector térmico ya quitamos el clip de la tapita nos protege por aquí miramos ya miramos algo así pues aquí está un alambre quemado 2 vamos con el polo a tierra este es el polo a tierra el de color verde y el color marrón es el del es el del relay que se quemó este va ahí este va ahí en esa patita el del protector térmico está en su lugar no se ha dañado está en su sitio es este este es el del protector térmico y el del color marrón por la protección creo que así es este este es el cablecito marrón correcto este es el que se quemó y el verde del tierra que es el que va acá en este tornillo se echa buscaron a la hora del recalentamiento producto por lo menos de que se pudo haber ido la energía eléctrica y vino en pocos minutos en pocos minutos y daño pues ahí el cableado porque esperamos que hubo aquí también hay mucha evidencia de calor ahí vemos una una muestra de ceniza y vemos allá al fondo deformado el plástico recalentado quiere decir que aquí estuvo algunos minutos que no arrancó porque esa es la la modalidad en este caso del protector perdón del relay ptc es que como él necesita enfriamiento de unos tres minutos de seguro no enfrió lo suficiente no arrancó y se produjo se produjo el recalentamiento debe de haber pasado ciertos minutos intentando arrancar pero al no arrancar por lo que es un relay electrónico que esa es su debilidad es lo que no me gusta el rey ptc que necesita enfriamiento si fuera un relay electromecánico o amperométrico no tuviéramos ese problema y posiblemente el motocompresor arrancaría sin ninguna dificultad así que vamos a vamos a cambiar este cable por lo menos la punta del cable vamos a ponerle su terminal nuevo llegamos a atornillar el polo a tierra vamos a sacar el ptc a ver si está dañado o todavía funciona aunque a mi parecer ya tiene nueve años el refrigerador yo creo que aunque funcionara sería bueno cambiarlo porque ya sufrió este golpe y además que ya ha dado bastante de su vida útil así que poner uno nuevo no es nada malo sería más que todo beneficiar al motocompresor es mi recomendación por experiencia así que vamos a hacer entonces la prueba luego que cambiamos el terminal ya colocamos entonces el relay ptc nuevo su cable ya tiene su terminal nuevo este de color amarillo un terminal nuevo aquí tenemos enrollado en el tornillito el polo a tierra cortamos la parte afectada pelamos el cable citó lo enrollamos porque quiere un terminal de ojo pero ya no lo vamos a poner no vamos a poner el terminal de ojo pero si vamos a enrollarlo en el tornillo lo apretamos está como debe estar ahora bien sujeta ya tenemos conectado el protector térmico relay y polo a tierra ahora solamente vamos a poner la pinza amperométrica aquí para verificar si arranca este motocompresor si logra arrancar pues así de una vez lo dejamos con el relay nuevo y verificamos su amperaje lo probamos unas varias horas y llamamos al cliente que lo venga retirado bueno ya tenemos la pinza amperométrica instalada en el cablecito que va conectado al relay ptc en la escala de amperaje ahora vamos a conectarla y veamos si da resultados positivos veamos cómo sería el amperaje de arranque luego el amperaje de marcha y seguidamente unos minutos o unas horas de prueba vamos a ver entonces vamos a conectar ahí lo miramos amperaje de arranque y amperaje de marcha 2.1 amperaje de marcha o trabajo significa que está funcionando perfecto vamos a esperar unos minutos para los resultados y nos va a trabajar bien ya han transcurrido 5 minutos vamos a ver el amperaje de marcha está funcionando perfecto sin ningún inconveniente y lo tenemos 1.5 amperios su amperaje normal de trabajo vamos a ver el amperaje de marcha vamos a ver el filtro el filtro se siente calientito tibio y a los laterales donde va la condensadora original de fábrica está calentando muy bien a ambos lados tenemos a ambos lados la condensadora está calentando normal así que su gas refrigerante está en su sitio no se le ha escapado para nada solo el problema radicaba en el cablecito que se quemó que alimentaba de corriente eléctrica al relay vamos a ver en el evaporador aquí ya se siente fresco heladito aquí y aquí también en la parte superior todo esto se siente heladito ya va comenzando a escarchar así que después de 5 minutos todo indica que está correcto más sin embargo la vamos a dejar unas horas en funcionamiento para que el cliente la venga a retirar el día de mañana una prueba de 12 horas como mínimo nos va a descartar cualquier daño colateral o daño secundario de algún recalentamiento en el devanado en alguna de las bobinas así que llegamos hasta aquí muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse darle like los espero en los comentarios será hasta la próxima nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias bye bye gracias